El objetivo fundamental es pensar qué ha pasado desde que se recuperó la institucionalidad, digamos, lo hacía de la forma de la democracia, post dictadura. Pensar en este tránsito, en estos 40 años, qué de esa formalidad ha logrado, digamos, democratizar la praxis o la realidad, digamos, concreta de los derechos humanos. Es decir, la forma de la democracia como institucionalidad no basta para democratizar nuestras vidas, para hacerlas más equitativas, más libres, más igualitarias. Tiene que haber un proceso de democratización frente a aquellas fuerzas y poderes o privilegios que hacen justamente nuestras vidas menos equitativas, menos libres, menos igualitarias. La dictadura nos heredó muchas cosas, entre ellas no sólo, digamos, la forma, digamos, la violencia estatal del terrorismo de Estado de los 30.000 desaparecidos, sino que también nos heredó un programa político-económico en el cual nuestra estructura productiva, nuestra estructura cultural quedó atada a ciertas lógicas del privilegio. Entonces, la idea es pensar desde distintos ámbitos de los derechos humanos, por ejemplo, el que acaba de ocurrir de violencia institucional, por ejemplo, en relación al género, por ejemplo, en relación a las infancias y las juventudes, qué es lo que ha acontecido mínimamente, por supuesto, en estos 40 años, en esa disputa por hacer las vidas más libres, hacer las posibilidades más equitativas, por hacer la construcción de una sociedad, de una comunidad mejor en estos temas. Intentar pensar qué ha pasado, qué podría estar pasando también. Están participando disertantes de organizaciones sociales, otros referentes. Bueno, ¿quiénes son algunos de los que van a participar de estos días? Sí, tenemos, por suerte, una participación muy transversal. La lógica de la Cátedra Abierta de Derechos Humanos ha sido siempre esa, pensar, digamos, en atravesamientos. Acá van de participar, por ejemplo, compañeras del Frente Liberadas, de aquí de Río Cuarto. Va a participar gente de organizaciones sociales, militantes, vinculadas al género, a transexualidades. Va a participar gente vinculada, por ejemplo, a la Procuraduría Fiscal de la Nación, en particular el fiscal Trota, que fue el fiscal de la megacausa de La Perla. Va a participar gente vinculada al Ministerio de Salud y Derechos Humanos de la Nación. Van a participar, por supuesto, referentes académicos de nuestra universidad. Es decir, tenemos un abanico de figuras que son de nuestra institución, que son de la ciudad, que son de la región, y que son referentes también al nivel nacional, como las compañeras del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, que el día de mañana van a estar participando y hoy jueves por la noche presentando un documental allí en la Herradura del Andino.